ok pues estamos en directo día 11 en the legend of the tears of the kingdom y vamos a continuar un lore hoy a ver si conseguimos también más vida porque tenemos nada más que dos símbolos de la valía que no son símbolos de la valía que son orbes de la luz pero bueno hay que hablar con esta señora parece ser bueno con toda esta gente supongo así que a ver que nos cuentan y pronia whatsapp bienvenido parece que ha estado complicado el asunto disculpa que vaya tan directamente al grano pero podrías contar nos podría contar los detalles se lo explica el link se lo explica todo bien resumiendo xd no cabe duda de lo que visteis en el castillo era el mismísimo rey demonio así es efectivamente todo era raro aunque claro de sospechoso poco porque ya se sabía hace 20 horas pero bueno el rey demonio ha regresado está en el grano pasado verdad sí así es celda está en el pasado que por cierto todavía no han hablado del héroe de hace 10.000 años y en el precio de guay nos hablaban de él constantemente hubo un héroe hace 10.000 años que junto con la princesa y tal derrotaron al claro el héroe según como te lo pintan tenía el pelo rojo pero la princesa sigue en el pasado así que no tenemos ni idea de cuál era su plan es una pena que no pueda luchar con nosotros tampoco sabemos mucho sobre el rey demonio aparte de que es malvado y muy poderoso y ahora qué hacemos teniendo en cuenta lo que me habéis contado creo que la princesa se estaba preparando para lo que iba a ocurrir anticipó que el rey demonio regresaría a nuestra era así que debe de haber alguna otra pista que nos ayude tiene razón no podemos quedarnos de brazos cruzados deberíamos investigar debemos por donde goro empezamos a ganar que estás perudo ya sea habéis dicho que el rey rai raro los seis sabios se enfrentaron al rey demonio así es viento fuego agua trueno la princesa debe representar al tiempo anda tiene sentido qué es lo que tiene goro sentido claro nos falta un sabio una sabia vaya claro falta gente no pero faltaría al lado del espíritu no los seica y quien es pai en este caso porque impa ya estaba mayor la verdad eso es ya tenemos un hilo del que tirar debemos buscar a la persona que falta en la ecuación nuestro poder como sabios despertó en las ruinas de la era de las leyendas verdad quizá la persona que nos falte se halla en un lugar similar sería lo lógico aunque no resultará fácil rastrear todo hirule oye nos faltaba un nubarrón en farone no o sea que tiene que ser un zona será el héroe de hace 10.000 años el quinto sabio claro imagino que yendo a kakariko el man ese que claramente es a onuma que nos prohibía mirar en las en las ruinas esas al saber que ya nos hemos cargado a la supuesta princesa celda pues nos dejará pasar no y ahí habrá pistas que es lo que intentamos en el episodio anterior pero no salió a ver cuantos goro cristales de esto tengo creo que llegaste todos no ah no vamos a ello ya vamos por la sexta pila estos 200 cristales lo mata los conseguimos matando a los bosques del subsuelo que no sé si con la luna carmesí respawnearán junto con los cristales o si naranja de la china ahí está casi una pila entera not bad os acordáis que yo teoricé de que esto podrían ser tarrito de magia pues básicamente es un tarrito de magia aunque lo llamen pilas y sea solo para tal los artículos esos de los zonan chupan magia magia a capilas ah se podía escalar por aquí todo el rato con el poder vale pues nos vamos aquí que bricky o no claro aquí no sigue poniendo el punto tendré que volver a hablar con prunia hay prunia algo más que objetar vale pues vamos a que bricky esto es que bricky no donde estaba que bricky a estos símbolos son santuarios no que marque de todas formas he tocado alguno fuera de cámara pero uno igual es este no igual es este luego los haremos a ver kakariko aldea kakariko ahí lo llevas por cierto yo iba a poner a cargar esto el mando no porque el mando aguanta bien raro me parece para ser un mandito de SSMX pero claro este mando no se ha usado antes entonces normal que vaya bien ahora bien como irá este mando dentro de tres meses pues igual ni funciona sabes vale desenchufo esta y enchufamos esta ahí lo llevas y se carga el móvil es una maravilla a ver voy a quitar primero el teléfono allí y el ratón fuera por si acaso vale donde estaba ok la inventora del paypal ah no que el que inventó el paypal es el onmask no a ver oh ves nos da una misión este tío ni la lluvia es capaz de frenarte link los FPS si créeme cuando te digo que nada nos gustaría más que poder reúnear la investigación pero dinos has averiguado algo sobre la princesa celda si se lo explico me la he cargado eran los fantasmas que la princesa celda que apareció tras la catástrofe no era más que una impostora creada por el rey demonio así es y la verdadera princesa sigue desaparecida no doy crédito de lo que oigo cuesta creer que sea cierto lo cierto es que su presencia tenía algo distinto a lo habitual aunque no sabría decir que era exactamente pues que era mala gente suponían un estorbo para el rey demonio tiene que ser eso por tanto debemos hacer precisamente lo contrario a investigarlos cuanto antes así es Gil lleva razón ya no tenemos por qué seguir prohibiendo su estudio no se hable más Tauro habilitemos el acceso a las ruinas anulares flotantes al fin llega el momento toca ponerse a investigar jajaja lo tuyo sí que es pasión por tu trabajo Tauro Tauro no era un Pokémon hay un pequeñísimo problema todavía no consigo no tengo claro cómo proceder con la investigación claro no te puedes colar ahí porque no tienes las habilidades que tiene Link es obvio que las ruinas anulares están huecas por dentro pero no parece haber forma de acceder a su interior las demás ruinas anulares próximas a la aldea hayamos grabado de piedra con algunas inscripciones por tanto es seguro asumir que el interior de estas será similar así es dios los FPS loco no obstante las ruinas son sumamente valiosas y no queremos dañarlas en el proceso no pasa nada voy yo con tremenda habilidad de traspasar pero claro me tenéis que dejar pasar aún está hasta Gil aquí este es Aonuma ya te lo digo yo que ha marcado un Kojima en los videogames a ver y no es para menos sabes bueno pasamos por el techo no pasa nada bueno igual si pasa a ver escaleritas en mano hay que llegar allí no claro va a estar lloviendo todo el rato y seguramente necesitemos la armadura que no tengo casualmente que es la de la de anfibio que nos la daban haciendo todas las misiones del pollo por aquí imagino que habrá que sacar una foto en plan mira claro y ahora para salir como le hago así y me tiro que no que es broma este man mira esto saca la tablet pero que no imposible mirad mirad esto es awesome con que este es el interior de las ruinas anulares flotantes rayos se puede observar el grabado perfectamente parece que también hay algo escrito en alfabeto zonan al igual que en el resto de las en las demás ruinas anulares estauro veamos si consigo descifrarla a ver promesa celda escribo mi nombre minero sabia del llave escondida suroeste confío tower futuro deseo derrotar rey demonio esto es todo cuanto consigo leer no entiendo por qué justo después de sur este pero parece que minero es el nombre propio de alguien así es esto nos confirma que el nombre de la sabia es minero increíble no figuraba nada al respecto de los demás grabados muy interesante también que se mencione a celda y al rey demonio exacto esta información lo cambia todo que ocurre pein no nada es que estaba pensando en lo que viene después de sur este tauro me pregunto si podría decir tierra de los dragones pues ahora que lo dices tiene todo el sentido del mundo podría interpretarse interpretarse perfectamente como al sureste en la tierra de los dragones buen trabajo gracias ya sabía yo que tanto estudiar el idioma zonan acabaría dando sus frutos a la hora buen trabajo esto que es exactamente esa tierra de los dragones al sureste me pregunto si podría aludir a farone la región subtropical al sureste de iliano allí se encuentran las ruinas de zonan casualmente todas las teorías convergen aquí al parecer en ningún otro lugar se han visto ruinas similares tiene que ser eso sin duda debe referirse a farone sin duda las ruinas de zonan encajan perfectamente con esta pista tan críptica que agudo eres carril buen trabajo ah perdona tauro estaba sumido en mis pensamientos que has dicho digo que es muy probable que el texto del grabado se refiera a las ruinas de zonan como todas las teorías de 2019 let's go ah claro carril me refería que has hecho un gran trabajo al descifrar la pista jeje no me lo puedo creer al fin llega el día en el que alguien me da la enhorabuena por algo que por lo bien que lo hago así es ahora debemos ponernos en marcha cuanto antes para llegar al fondo de todo esto imagino que tú también querrás apuntarte al viaje cario pues claro que me apunto no me lo perdería por nada del mundo estupendo vale nos lo marca para tontor atalaya de la meseta de popla ahí vale nos dices algo pay quiero seguir estudiando la civilización zona hasta estar en el mismo nivel que vosotros aunque no me quito de la cabeza cuál puede ser el paradero de la verdadera princesa celda aunque no me acabe la menor duda que donde esté donde esté se encontrará bien como líder de la aldea es mi deber permanecer en este lugar así que no puedo hacer mucho más solo me queda rogar para que la princesa regrese con nosotros muy pronto y nosotros nos piramos de aquí porque aquí ya no hacemos nada a ver mapa donde me has puesto el chiringuito aquí aquí no tengo santuarios no hemos visto ninguno es que te los meten bajo tierra ahora me encontré uno en la nairu por ahí había una cueva que era muy profunda y al final muy al final había un santuario como para encontrarlo sabes ya lago draco vale pues hay que ir al lago draco a ver donde está el lago draco el lago draco es este o sea si tengo un punto de teletransporte cerca aquí hay un santuario cerca porque pitaba esta vaina a ver cómo está yendo esto contenido en directo bueno podría ir mejor ¿no? el lago draco es aquí será allí donde aquella ojera nos lo ponen para tontis ostras aquí no hemos venido en todo lo que llevamos de juego y tenemos una estatua de estas a ver que por cierto la de la meseta de los albores había que ayudarla de algún modo estaba como atrapada ostras ostras el fiji el fiji del valor o sea hay que ayudar a todas las estatuas estas las importantes donde iba celda a rezar pues hay un montón de misiones secundarias que ni habré visto como no hemos estado hablando con NPC ni nada pues me da un poco igual la verdad al menos por ahora luego ya cuando hagamos postgame dentro de mucho 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 tiempo porque por lo visto te dan la el espíritu del guerrero de hace 10.000 años te lo dan haciendo todos los santuarios es como la túnica del de lo salvaje en el juego anterior pero por lo visto esta nueva túnica bueno ese nuevo ropaje del héroe de hace 10.000 años tanquea que flipas se te quitan un cuarto de corazón a ver aquí está el man pero no sin antes pillar el cofre que me interesa prenda que se vestía en los rituales de tiempo remotos fabricada con la tela que retiene la electricidad absorbe energía durante las tormentas y genera un ataque eléctrico esto no son los ropajes que llevaba Rauru porque son iguales puede ser ok son man anda pero si has venido después de todo lo que descubriste en las ruinas anulares esperaba verte por aquí y sabes lo mejor de todo que yo también acabo de descubrir algo en este lugar fíjate en esto el diseño es inconfundible se trata de un relieve Zonan en el que figura un texto que milagro que se conserve tan bien o quizá solo sea un testamento de la avanzada que era la tecnología de Zonan en parte puedo descifrar lo que pone aunque resulta muy complicado de leer podría tratarse de un poema aunque parece que las palabras encierran algún tipo de acertijo permíteme que te lo lea Link viste prendas de centella serán estas ¿no? se ocultan en los dragones del lago de largo pescuezo que flanquean la serpiente de fauces abiertas en los dragones del largo pescuezo dragones y una gran serpiente mal que lo pienso los enormes pilares que adornan estas ruinas tienen diseño de dragones cierto es pero que yo sepa ninguno se asemejaba a una gran serpiente existe una posibilidad hay una canción la que se refiere al río Draco como una gran serpiente pero dejemos esto a un lado ahora y centrémonos de nuevo en el acertijo déjame que te lea el resto dice ofrece una esfera energética zona en el altar de la cola las palabras están claras pero no sé qué se refiere exactamente hay que encontrar un altar que es una esfera energética zona y dónde está el altar de la cola debemos resolver el misterio que encierran estas palabras seguro que nos llevan a descubrir algo increíble vale esto no es un altar hay que buscar la cola del río ay dios mío la cola dónde puede estar claro esto es muy confuso será por aquí voy a poner una marquita aquí por ejemplo estrella esto es rosa mismo vale y si seguimos el río abajo vamos viendo todas las novedades que hay por aquí aunque no creo que haya muchas hombre si hay cofres y movidas estaría bien pillarlas o colox eso que es un zora ah no son enemigos vale aquí no hay un altar ¿no? no ostras pero hay una cueva si hay una cueva ahí está esto tiene que ser otra parte de la armadura pantalón de la centella me lo pongo y en la cola tiene que estar el casco let it go let it go o sea esto es seguir el río ¿no? armadura fácil fácil de pillar de todas formas no hace falta hacer guía de esta armadura porque es parte de la historia entonces la gente la tiene que conseguir si o si que flota hay muchas zonas pero ya los los golen esos están mamadísimos a ver no está lloviendo en farones no me lo creo tiene que ser un chiste esto tiene que ser una bromita de todas formas nos falta mucho de estamina por subir eso es un colo lo voy a pillar a ver guapa no, no era un colo o hace falta más altura hace falta más altura ¿verdad? a ver que no veo no no pillo el colo maldita sea oye ¿y dónde está la cola de la serpiente? debería ser aquí ¿no? allí te ponen la luz para que lo veas claramente esa es la entrada claramente es aquí ¿no? aquí hay que dejar la esfera zonas ¿no? a ver creo que me las he pasado ya esfera energética zonas esfera energética zonas esfera energética zonas a ver ¿quién me ha whatsappeado? esfera energética zonas de af ¿Por qué no se ha puesto esto? ¿O ha pasado algo? Madre mía, estaba mirando al móvil. Igual es aquí en el suelo. Si ha pasado algo no me he enterado, también te lo digo. No se ha abierto por aquí nada. ¿Ha pasado algo? ¡Ay, Dios mío! Esto no fuza, gente. ¿Quién me mandará a mí pillar el móvil justo cuando estoy haciendo lo de la esfera? ¿No es este el altar? Claro. Debería serlo, ¿no? Igual ese está roto, aunque no veo otro por aquí. Tiene que ser ese. Y estamos al final de la cola, ¿no? O sea, dudo que haya otro, pero por darnos una vuelta por aquí, no pasa nada. De todas formas, mala mía por estar mirando el móvil. Es aquí, o sea, no hay de otra. Igual tiene que ser una gran esfera energética y no esta. Que seguramente haya pasado algo aquí. Voy a coger de las otras también. De estas. ¿Aquí qué hay? ¡Ay, Dios mío! Claro, es que la cola, la punta de la cola es muy confuso. Porque podría ser aquí, perfectamente. Es que no hay otro sitio, seguro que es aquí. Pero ¿por qué no pasa algo? O ya lo he conseguido, no creo. Madre mía, ¿quién me mandará a despistarme? ¿Habrá pedestales de estos que sean trolls? Aquí no pasa nada, entonces... Aquí no es. y si ha pasado algo voy a usar aquí la grabación vale, ahí no pasa nada eso está más claro que clarinete hay que buscar otra claro, es que como está todo tapado con árboles en el minimapa pues no saber dónde está la punta de la cola supondré que será por aquí supondremos bien pero estará protegida por las zonas en estos ostras que no tengo ni arma bueno, me han reventado en serio nada, nada menos nada menos que tenemos a ver lo que no entiendo es por qué hay otra gente que no lo revientan los enemigos perdón veis lo que me quitan a mí no tiene ningún tipo de sentido vale, pues buenas tardes me va a reventar habéis visto la vida que me ha quitado tiene algún tipo de sentido me encanta como el gorón está aquí sin hacer nada muertísimo normal o sea, no tiene sentido lo que quitan estos tíos me quitaba menos el Ganondorf el fantasma digo ay, Dios mío pues no tengo claro yo si bajar ahí va a ser buena opción el caso es que me piden que ponga ahí la la piedra energética y aparentemente es el único sitio no pasa nada no pasa absolutamente nada aquí igual es más arriba claro, hemos estado ya en varios sitios no hay más tiene que ser ahí por narices entonces algo estoy haciendo mal o sea, no debería tener más misterio que sería poner la esfera y ya está y algo tiene que pasar a no ser que sea por aquí detrás claro, esta armadura también es muy mala como ir desnudo ahora la entrada no la veo vale, es allí tirorí ya hay mucha gente que está haciendo eso bueno, de hecho de hecho las visitas de Breda de Wild de las guías se están subiendo a ver, aquí tengo que poner una esfera de estas en el altar pero no me lo detecta no sé que estoy haciendo mal a ver ¿dónde están las bolas de cachapón? voy a poner dos aquí debería pasar algo pero no está pasando nada igual es en el suelo igual es en el suelo vale, yo dejo ahí la bola pero no pasa absolutamente nada a ver voy a leer la misión a ver si es que soy Gil ah, primero hay que lucirla esta nos falta una pieza ¿verdad? nos falta el casco ¿el casco dónde coño estará? claro, hay que buscar otra cueva donde esté el casco y luego ya con el casco ofrecer la esfera esa ese es el problema pues nada, hay que encontrar el casco de hecho me voy a cambiar la armadura que me revienta cualquier cosa ya igual tener más vida hace que los enemigos te peguen más entonces no te sirve de nada aumentarte la vida ¿qué será ahí? a ver Goro haz algo útil por favor no, aquí no está pura Z tendría sentido que esté donde los golen estos pero aquí no he visto ninguna cueva ¿hay alguna cueva aquí? ¿no? ¿será allí? allí no hemos estado, ¿no? no aquí no parece que hemos estado vale, ahora sí everything has sense a ver, disculpen las molestias lo que no entiendo lo que no entiendo Nada, cosas, gente, cosas, cosas que pasan en la vida. Claro, es que hay gente que es muy lista, o sea, off topic, nada que ver con el Zelda. Hay peña que compra cosas y esas cosas se envían por correo, ¿no? Estamos de acuerdo. Pero claro, los gastos de envío son X y ese X suele ser muy poquitos. Pero claro, si contratas un seguro de que no se va a romper y cosas así, pues obviamente ahí ya todo es más caro. A ver, ¿dónde estaba el huequito aquel? Ruinas de zona. Vale, igual aquí no es. No eran las ruinas de zona como tal. Oh, no, hemos caído en la trampa. Nos van a matar. Oye, tengo armas de mierda, ¿no? Fijaros, esto tiene 100 de ataque. Por haber juntado dos. Dos garrotes de esos guapos. Oye, ¿y esta gente dónde sale? ¿Por qué son bolas eléctricas? Bueno, yo me piro de aquí. ¿Desde cuándo son Super Saiyan? Los bichos estos. ¿Todo me va a electrocutar aquí o qué? Vale, es allí donde teníamos que... Tenemos que hacer tremendo cosplay. Ahora me han quitado menos por la indumentaria, si no. Llego a llevar esto y me revientan. Vale, ya vamos disfrazados de Rauru, ¿no? Vale, ya vamos disfrazados de Rauru, ¿no? A ver... De las normales es, ¿no? Ahora sí. No, no, había que poner aquí una esfera de estas. Pero no tenía el traje completo. Si no tengo el traje completo no funcionaba. Ese era el problema. Fíjate, Karril, los rayos han alcanzado también esta estatua de dragón. Un momento, ¿hay alguien en las ruinas? No seré yo. Faltito Jink. ¿Y tú qué haces aquí? Vimos que los rayos alcanzaban esta estatua de dragón y hemos venido corriendo. Menos mal que estás bien. Nomás había visto semejantes rayos y hasta que ha parecido que los ojos de las estatuas de dragón se iluminaban justo antes de que los rayos cayesen. ¿Qué ha pasado exactamente? Cuéntanoslo todo. Se lo cuenta. No me lo puedo creer. Con que el mecanismo oculto de las ruinas ha disipado las nubes y ahora se pueden ver unas islas flotantes. Increíble. Otro gran descubrimiento. No, mejor todavía. El descubrimiento del siglo. Y tanto. Este de la izquierda es aonuma. Ya os lo digo yo. Me gustaría ponerme a investigar de inmediato, pero no tenemos forma de llegar al cielo. Llevas razón. Pero ante un descubrimiento de este calibre, nuestro deber es informar cuanto antes a Plunia. Me vuelvo a la aldea Cacarico. Quiero analizar todos los datos que tenemos que hemos recaudado recientemente sobre las ruinas anulares flotantes. Pero pues fíjate. Mi intención es poner por escrito todo lo averiguado y entregarle el pertinente informe a Plunia. Tú quédate por la zona a investigar a fondo. Debemos confiar aún. Si aún nos queda algo por descubrir. ¿Cómo? ¿Que me quede yo por la zona? ¿Yo solo? Pues claro, no podremos subir hasta el cielo, pero seguro que hay montones de cosas que descubrí por aquí. Nuestro deber es investigarlas hasta resolver el misterio. No me falles, Carril. Investigar en solitario, con lo mal que se me da el trabajo de campo. Uf. Ya me encargo, Tauro. Me volveré al campamento y me pondré a manos a la obra de inmediato. Construcciones, Karu, Karu. O sea que ahora hay otro templo más. El templo. De los templos. A ver. Imagino que esto ya me lo podré quitar, ¿no? ¿Dónde hay que ir ahora? Aquí. De los templos. Vale, pues ahora no sé qué hacer Habrá que informar a Sprunia A ver qué nos cuenta Vale Vamos a hablar con Sprunia A ver qué nos dice Y debería dormir también A ver Sprunia Tenemos al Zeo del Rico Se lo explica ¿Cómo? Dices que has encontrado una pista sobre el quinto sabio en la aldea Kakariko Así que era una sabia y se llama Mineru Toda punta de las ruinas de Zoran en Farona Qué interesante Un trabajo excelente, Link Son unas noticias fantásticas Estoy segura de que darás con la sabia Mineru Y ya está En serio ¿Y por qué hay un Gorban por ahí rodando por la noche? ¡Halura! Voy a Mineru para curarme Que nos han pegado Pero a que no tiene sentido la de vida que me quitan Los enemigos Cuanta más vida tienes Más te destruyen los enemigos O sea, yo he visto gente con menos vida en la zona final Más o menos por donde yo Y los enemigos no les pegan tanto Vale, pues volvemos a Farona Ah, igual con la torreta Con la atalaya puedo llegar Vamos a ver Todo es cuestión de probar, ¿no? A ver, es aquellas islas, ¿no? Bueno, ahora tengo mis dudas Sería estas de aquí Supongo, aquellas de allí ¿Estamos yendo bien? No Es aquellas de allí A ver, pollo, impulsame No sé si ha salido bien Pero en teoría hacer eso te da más impulso Vale, ahí haríamos el poder de tal Imagino que el acceso será así Supongo Vale, tormentas de rayos Esto ya no me gusta A ver A ver Ahí hay un whatsapp Bueno Voy a poner otra armadura Obviamente Ay, Dios mío Esto luego en vídeo va a quedar muy cutre Eh, no me estaba quitando yo las armas Vale Cosas de zona no No hacen chispitas Y de armas Todo lo que tengo hace chispitas Excepto esto Con el investigador Con Tauro No puedo venir aquí directamente ¿Y dónde leches está Tauro? Si hemos ido a... Ah, estarán Cacarico Cierto Que se ha pirado a Cacarico Bueno, ahora vamos Vamos a echar un pequeño vistazo aquí Timitín A ver qué encontramos Aunque sea un cofre, ¿no? Ya que hemos venido Bueno Vamos a hablar con Tauro Cierto es Eh, Cacarico Estos Cacaricos Sí Cacarico overtime Cacarico 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 Cacarica Cacarico Cacarico Vale, pues let's go. A ver, ¿dónde está el man? Buscamos a Tauro. Ay, Dios mío, WhatsApp. Por Dios. Aquí no va a estar, ¿no? Esto es allanamiento. A ver, diario de viaje. Ya, pero aquí no está el tío, ¿no? Ya tendríamos que ir directamente al templo ese, supongo. O sea, si el tío no está por aquí, pasa de darle más info. Ya hemos hablado con quien teníamos que hablar. Ha dicho que se piraba a estudiar a Kakariko, pero aquí no está. Supongo que ya podemos ir libremente. Me había engañado. A ver. Y el investigador estaba durmiendo, el otro. El que está aquí. Ah, bueno, ya se habrá levantado, obviamente. Santuario cerca. O sea, nos está diciendo lo que ya estábamos haciendo. Esto es lo que había que hacer. No nos ha dado nada de información que no supiésemos. Pues nada, vamos a volver a hacer lo que estábamos haciendo. Que era lo que había que hacer, obviamente. Ir directamente para el templo. Y ya está. Y dejarnos de mierdas. A ver, ¿dónde estaba? Era para allá. Hacer eso en teoría daba más impulso, pero no me fío yo mucho. Igual lo han parcheado. Y ya sabéis cómo está Nintendo últimamente. Te lo parcheado. Ese pequeño boost se debería de notar. Aquí nos vamos a resbalar. Necesitamos la armadura esa de. De adherencia. Pues nada, let's go. Espero que no haya enemigos ni mierdas. A ver, deberíamos empezar por abajo, ¿no? Tipo aquí. Solo por ver qué hay. ¡Ostras! Nos interesa pegarnos con este. ¿Para luego qué? No. No nos interesa. Ah, esto... Va a pegar un rayo que flipas, ¿no? Vale. Aún así lo voy a poner aquí. Bueno. Ha salido mal, ¿no? Me resbalo. Y me resbalo. Igual nos falta estas también aquí, ¿eh? Vale. Voy a dejar de hacer el heal y vamos a avanzar, supongo. Vale. 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 Y vamos bien, ¿no? Era por aquí. Aquella isla de ahí abajo. Aunque hay dos opciones. Desde aquí podré. Lo que nada, este link. Hoy aparezco en un cofre. Pepe. Gran lanza de Zonanio. ¿Qué puedo tirar? Esta, por ejemplo. No, se va a romper la hoja. Y esto va a reventar. Ya me la puedo ir quitando lo que es ya de ya. Me da rabia que se activen los poderes de gratis. Bueno. Sit happens, ¿no? A ver, lo primero. Una de estas. Eh, no lo he soltado. Más 40 de ataque. Let's go. Vale. El problema va a ser escalar todo esto. Habrá que ir a aquella isla. No creo. Y en esta de ahí, ¿qué hay? Nada. Un Kolok, si acaso. Madre mía. Los resbalones. Ah, ¿qué es ahí? No. ¡Suscríbete al canal! No lo entiendo. Le falta electricidad a esto. Aquí tiene que haber algo guay. ¿Y cómo le doy electricidad a esto? Ah, bueno. Un tronco partido. Mucha tabla aquí, por algún motivo. Ah, para que me haga un puente, ¿no? Yo lo que no quisiera es que me empiecen a poner vagonetas y cosas de esas. No me gustan. ¿Será suficiente así? Bueno, y los FPS... Ahí van. Toma, cerro. Muertísimo. Vale, ya tengo un cetro. Allí hay un cofre, ¿no? Claro, a ver cómo trepo esto. Me resbalo. Salto y me resbalo. Salto y llego. Salto y llego. Aquí hay un cofre con algo, pero seguramente ya lo he pillado, ¿no? Topacio. Efectivamente nos van a meter vagonetas y mierdas, ¿no? ¡Oh, santuario cerca! ¿Cuánto de cerca? Claro, aquí hay que romper eso. Para que caiga un rayo. Y nos abra esto, obviamente. ¡Cling, cling! Pues nada, a esperar. Y me pongo aquí. Caerá un rayo. Ahí está. Vale, me voy a quitar esto. Esa es. ¿Y esto para qué? Mapa viejo. Mapa viejo. Ah. ¡Cling, cling! Vale. Vagonetas. Nuestro indumentario favorito. Vale, tenemos tablas. Una plancha de hierro. Una plancha de hierro. Que esa imagino que nos dará por saco. También podemos hacer así. Y echar un ojillo a ver qué hay. Hay enemigos. No hay santuario. Así que me vuelvo para abajo. Ya me he perdido. No hay santuario. Puede ser. Es posible, ¿no? No hay santuario. Bien. Claramente. ahora hemos vuelto, hemos vuelto entonces imagino que habrá que pillar la plancha esta que ya viene con el estabilizador y luego cubrirla con una de estas y ahora pillar un par de estos el santuario donde está, porque empieza a pitar por aquí pero no te concreta venga va, let's go llévenme vale, ahora habrá que subir por acá y aquí tiene que haber santuario vale, como subo ahí fácil y aquí se puede cocinar me subo aquí y ahora sí nos quiere decir algo con eso un bicho de estos pero primero habría que pillar el santuario que dónde está está justo aquí delante tú 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 claro, ahí hay una cascada pero no creo que sea suficiente habrá que bajar aquí no me deja, ¿verdad? en serio, no me deja por real pues igual cagué, sí oh no, un enemigo bueno enemigos haciendo cosas de enemigos aquí por qué tenemos para construir ah, igual hay que usarlo gran sable de zonania vale, y esto nos lleva a la boss fight o sea, hay que hacerla así o sí esto ha quedado un poco mal ahora hay que ponerlo así así y asado no hay en horizontal mierda así pero no en un lado, hombre no en el medio clinc-clinc 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 a ver aquí ahora habría que subir y el foro porque no ataca se rompió sólo nos queda luchar bueno se puede venir no a ver si me deja pillar esto bueno hemos quitado bastante ahí estaba el santuario voy a curarme con que pues con esto vale voy a pillar esto y ahora me la quito y que saco y está no el puto cofre me ha reventado para que veáis la vida que me quita sólo un rayo de mierda no tiene sentido de la vida que me quitan y a piso ton y a quitar esto madre mía este no es como hombre vale ahora ver que mierdas esto sí que hay que usarlo seguramente en la espada maestra ahora ver que mierdas nos da el cofre vale esto ya me lo quito y vamos con esto a ver que es el cofre bueno primero va a ser un rayo para todos ustedes mapa viejo ok fijaros si hay sitios que no hemos investigado en el subsuelo vale o sea a mitad de camino era donde había que parar para pillar al santuario pero bueno esto se hace fácil así y asado ah bueno si tengo la anterior lo que no sé es como ha respawneado aquí bueno ahí está le pongo uno no nada más así luego le doy la vuelta ahí está vale santuario ahí está odio estos santuarios de ir en pelotas combate estratégico eléctrico si no me pones vallas eléctricas o algo así una oh wow pues a palos no se me ocurre de otra igual con esto ya empezamos a hacer algo bueno de una hostia muere que es el tocho así es pero el juego me quiere decir que sin esto no me lo pasaría una porra una porra esta una porra esta plim 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 a ver fluto eléctrico es el tocho y se queo y se queo bueno bueno ya está y se queo bueno ya está y ahí hay un algo eléctrico puede ser y y pues y ¿Y esto qué es? ¿Y por qué esto tiene rayo constante y cuando lo uso yo no? Vaya guantún. Elixir electrizante. Let's go. Uno más y ya tendríamos un poquito más de vigor, que aquí haría falta. Pero ya es tarde, ya estamos aquí. Tendría que haber hecho más santuarios antes de empezar esto. Pero bueno. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo tenga? Yo soy así, y así seguiré. Nunca mejoraré. Claramente es por aquí. Hello. Ay, que me ahogo. Hello. A ver, ¿por dónde es ahora? ¿Habrá que llegar allí? Allí puede haber algún tesoro interesante. Ah, pero allí ya ha estado, ¿no? I don't know, Rick. Oh, Gachapon. Nuestro querido amigo Gachapon. Voy a echar una bola de estas. Super Saiyajin. De esta que nos da energía infinita. Turbina. A ver, ¿y ahora por dónde sería el chiste? Habría que hacer un puente aquí. Un cofre allí. Un cofre allí. Dime que son normales y no eléctricos. Oye, que me sucan. Me sucan. Esto hasta roban el escudo, tú. Por Dios. Basta. Ah, ya sé lo que tendría que haber hecho. Esto está pensado para que tires... Chuchos eléctricos o movidas así. A ver, chequeate esto. Tendré chuchos eléctricos. Bueno, fruto eléctrico, por ejemplo. Y se lo tiramos ahí, por ejemplo. Pero claro, yo quiero hacer más daño. Igual esa es la clave. No. Algo así. Eso ya es otra cosa, que sí. Eh, suelta a un zonanio. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Al boss ya no lo hemos cargado. Ah, igual había que subir ahí. ¿Puede ser? Sí. Soy here. Como Beverly Hill. Entonces, con hacer así será suficiente. Vale, esto no es la dirección correcta. ¿Qué se supone que estoy girando? Ah, esto. Y eso queremos que nos impulse para allá, puede ser. No, está clarinete que ahí no es. Tiene que ser en la de atrás, ¿no? A ver, que imagino que sí, pero... Si quiero mirar ahí primero, ¿qué? Aquí tiene que haber un cofre o algo así. Oh, no. Vale, ahora se va a ir muriendo solo aquí, ¿eh? Y él se quedó. El cofre. Oh, y otro ahí detrás. Escudo de madera viejo. Eso es una mierda. Y esto va a ser símbolo de la valía. Voluntad de los sabios. Sería la quinta que consigo. Tres más y hay vídeo, gente. Hay 20 en total, por lo que parece. Ya tuvo un gil que espoilearme. Lo del quinto sabio. Porque hubo una chica que preguntó... ¿Cuántos hay en total? Y dije, pues habrá unos 16. Y tuvo que venir el man a decir... Pues hay cinco sabios y entonces son 20. Y dije, vale. Me cago en todo tu muerto. ¿A dónde habría que ir allí? Esto puede salir muy mal. Allí no es el final, ¿no? ¿O sí? Claro, faltan un montón de... De sitios que mirar. Vale, esto es por aquí. Esto por acá. Esto ahora lo dejo así. Y ahora que le pongo los misiles, ¿no? Ahí ya está. Madre mía. Para haberme matado. Gran durabilidad. Entonces me voy a quitar el que tengo. Estaba a punto de romperse. Vale, ¿ahora para dónde? Lo que no sé es por dónde hemos empezado. El templo. Imagino que habrá que volver allí. E ir por donde toca. ¿Qué será allí? Subangba. Subangba. bueno, ¿esto qué? ¿cuándo quieras el video game? y para hoy, ¿qué tal? he puesto esto, debería tener rayitos y cosas hay que engañar al video game a ver si llego allí no parece que pueda llegar allí habrá otra lanzadera, supongo ¿aquí ya he estado o no? es que diría que sí, diría que no a ver, déjenme en paz ¿y esa es? ¿será por aquí el camino? no lo sé tengo mis serias dudas puede ser que fijaros, los enemigos estos están ya mamadísimos eso ha sido simplemente para escapar, ¿no? del enemigo ese y ahora aquí más de lo mismo venga, impactueno Pikachu, te elijo a ti ah, puedo usar a esta hill, ¿no? vale, eso ya tiene que ser lo último con ver el sitio ¿no? hulele señor francés y esto se hemos subido para tener que bajar puedo entrar aquí el anduario de IQ donde tienes que usar todo tu IQ que no sea de peleas estoy harto ya es de gratis un diamante como te voy a vender Minecraft así es orbe luminoso vale que esto tiene de forma una cabeza de dragón estamos en todo el ojo vale y el objetivo de esto cual es es la cabeza de dragón y ahora como salgo rompiendo cosas por aquí oh we are in the beginning of the game puede ser nos va a chupar que se yo 50 corazones porque esta no es la misma puerta por eso nos ponen comidita por aquí oh y puedo subir incluso un corazón más lo subimos por los jijis o estamina vale nos faltarían 3 mejoras de estamina y al resto corazones que ya sé lo que te dan cuando consigues completar todos los santuarios y eso es lo que quiero conseguir en algún momento pero claro cuando ya has conseguido eso que te queda por jugar nada literal pero por lo menos es una armadura que es la mejor del juego entonces ah bueno faltan 2 mejoras solo de resistencia nos lo tanqueamos fácil tenemos un montón de vida ahora bien tener un montón de vida implica que nos quiten un montón de vida también esto que es what's this todo lo que sea ¡Suscríbete! ¡Lin! Caballero guardián de celda. Si soy. Lleva esta reliquia. A donde el rayo de luz te indica. Pues vale. Tiene. Secreto de las ruinas anulares. Y ahora nos mandan al. Consejo de tiempos pretéritos. Plus cuan perfectos. Nos mandan a la tierra. Oye y como salto con esto. Me mato. Nos dejan construir aquí. Hoy tenemos un gachapón. Esto es el día. El día de la oferta gente. El día de la oferta. Un, dos, tres, cuatro, cinco. A ver que nos das. Gachapón. Gachapón, 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 gachapón. Nos dan timones. Turbinas. Todo lo bueno. Vale. Vamos a sacar. Un airplane. Ah, bueno. Ya había uno fuera. Pues este. Toma por culo. A chuparla. Tremendo airplane. Lo pondría aquí, supongo. Turbinas dos, no? Serán suficientes. Supongo las tres. Poner las tres implica gastar más. Bacteria. Un timoncito. Estos momentos te los ponen. De puro goce. Para que digas. Dios, salgo de un templo. Y me voy volando. Y a chuparla. Lo hacen también al principio del juego. Cuando ya completas la meseta. O la isla de los albores. Lástima que se sea un poco noob al principio. Y no lo sepas apreciar. Y seguramente con el avión te estampes. Un cohetillo, no? Así timidín. Alo, Elon Musk. Vale. ¿Y dónde está la máscara? La máscara la voy a poner en el pico. Para que nos alumbre el camino. Es así o al revés. Vale, nos alumbra. Let's go. Bob? Es ahí abajo. Es ahí abajo. Madre mía. La de pilas que tiene este Jink. Qué? Es ahí. Más abajo, más abajo. Yo estoy a tomar por culo. Ojalá y se muera. Por pesado. Ah no, que vuelve. Que le da igual las distancias. Madre mía. Y todavía nos quedan tres pilas. Dos pilas y media. Y ha aparcado perfecto. O sea, aerolíneas Jink. Inaugurado. Y ahora qué? Oh, una estatua de la sabiduría de los Zonan. No. No. No, no. Pero no me hacía en jugo. No. No, 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 no. ¡Vámonos! Esto sería un momento épico, ¿no? Nuevo lugar, abismo del Valle de Tubio Y esto es un ascensor, vamos Te lo diré Link Caballero guardián de Zelda Si soy Date presa, te lo ruego Debemos reunirnos sin tardanza Pues en cuanto nos Deje la pantalla de carga, pues iremos Oh, tenemos tremendas raíces en nuestra espalda Así que la vamos a pillar Y otra allí Madre mía, pero bueno Pero bueno, pero bueno Dos raíces Imagino que alumbrarán toda esta zona Así que lo primero Antes de nada Las raíces No ha alumbrado nada Vamos a por la otra Ahora venimos aquí Pero yo sin ver Como que no No me gusta Tenemos bastante resistencia Nos faltan dos mejoras más Para tenerlo al máximo Pero bueno La resistencia yo creo que así Está bien Por ahora Vamos a ir uno de resistencia Uno de corazones Así todo el rato Para que no haya disputas Bueno Madre mía La habilidad esta es God ¿Qué hay aquí? Un chest No Pero hay pose Una esfera energética Zonan Que la hemos gastado En Ya sabéis dónde Donde la armadura Esta Del Del rayo Había que ofrecer una Pues la recuperamos No pasa nada A ver Chequeate esta Madre mía Que maravilla A lograr Y este Cofre Dime que es un cristal Hoja de coronel Pero bueno Pero que es esto Dámelo ya Madre mía Ahora que hice Te doy la bienvenida Al centro de producción De golems Ha pasado mucho tiempo Desde la última vez Que recibimos Una visita Al centro de que En este centro De producción De golems Recibimos los componentes De varias factorías Luego nos dedicamos A ensamblarlos Para construir golems Obreros Una vez listos Envían a la isla Cabeza del dragón Mi labor Consiste en confirmar Que recibimos Los componentes Y en supervisar El proceso De asamblaje Sin embargo La cadena de montaje Se ha suspendido Temporalmente Dado que no recibimos Componentes Permanezco a la espera Para asegurarme De que el envío Puede reanudarse En cualquier momento Vale Y aquí nos enseñan Las piezas Eso lo veremos Ahora Supongo Pero primero Necesitamos Ver Y para ver Hay que desbloquear Aquella raíz Así que Estos son los objetos Más usados No verdad Lo más usado Obviamente La seta Esta La semilla Y what Pero cuanta distancia Hay hasta allí Por dios Hay como Demasiada caída ¿No? Y demasiada malicia De canon Bueno Hay que intentarlo Aquí creo que hay un árbol No lo sé A ver Estaría guapísimo El concepto De ver Me encanta Que salgan Los Los bichos Estos Porque te alumbran Un poquito ¿Veis? No sé Qué está pasando Pero te lo compro A Nintendo Nintendo Toma mi dinero Vale Ahora sí Ya tenemos Una estimación De lo que hay Ay no me digas Que esta ya la cogía ¿No? Si no vería el mapa Obvio Necluda occidental Vale con esto Ya podremos ver La zona Esa es Como la sabía yo Vale ya Me vale Tres kilómetros De Belga Lo que pase Tenemos visión Con visión Podemos hacer La misión Ah que había Esto todo el rato Para escalar Pero claro Como no se ve Un culo Me voy a llevar Esos Pows ¿Cuál era el tocho? El rojo ¿No? Hay dos rojos Pows Grande Que son cinco ¿Y este cuánto es? Veinte Pues el otro De veinte También me lo llevo Que todavía No hemos encontrado La El gorro De Dark Link Y los pantalones Bueno Enemigos ¿No? Calla Calla Y calla Sonanio Gol en tal No se que Vale ya podemos hacer Lo que íbamos a hacer Que es pillar aquello Por lo menos Con algo de visión Yo imagino Que lo más importante Del juego Al principio Sería desbloquear El subsuelo ¿No? ¿Y estos Por qué nos quieren Atacar Si vamos a ayudar Al golem Este No me pegues Esto como va Al revés ¿No? ¿Tiene cara De búho O es cosa mía? ¿O es cosa mía? Link Caballero guardián de Zelda Si hay más corazones Diez más Mi nombre es Minero Soy la sabia Del espíritu Ahora que al fin Me has encontrado Ya puedo Comunicarme contigo Has de saber Que existo Solo en forma De espíritu Pues hola Sin un cuerpo Capaz de albergarlo No podremos hablar Cara a cara Desde aquí Se ven cuatro Factorías Factoría de ficción De ficción Que diga Quisiera que las visitases Para construir Un cuerpo Que pueda albergar Mi espíritu Te ruego Que me ayudes Link Caballero Guardián De Zelda Vale Pues hay que ir Donde haya Lamparitas verdes De esas ¿No? Pues ya está Pues vamos Yendos Allá hay una Así que se subirá Por aquí ¿No? Supongo Vamos a ir por orden Aunque seguramente Al final me pierda Como siempre Claro Allí no veo Una mierda Aquí lo suyo Sería usar El poder Vale Debería subir Por el hueso Y si hago así Y asuparla Y asuparla Y asuparla Vaya Había un 50% De posibilidades De fallar Y ha fallado Esta no es Esta no es Ahora sí Es para ¿Dónde? Por aquí Vale Había que seguir Los huesos Los huesos Eran esos De allí Y ahora me dirás Que hay que subir aquí Pues vaya mierda Que referencia He tomado yo Era ahí Factoría de la pata derecha Hay que tocar todo Como los niños pequeños Esto es la pieza Ah Nos cierran Para que no lo Tengamos fácil ¿No? Esto va a ser Otra Tanjon Chequeate Esta Ahí está Esto lo voy a desactivar Que si no me gasto Las pilas Vale Aquí Esto va a chocar ¿No? Bueno Igual Así Y asado No Se cayó Hay que dejarlo Aquí Y ahora esto Así Y habrá que poner Un ventilador Que no he puesto Lo puedo sacar De aquí A ver De todas formas El juego Debería ponértelo Por aquí Por las inmediaciones Ayayay Sube Por Dios Link Sube Sube Hasta las nubes Por favor Pues mira Que así Me voy a comer Un tremendo Prongado A ver Bueno Podría haber salido Mejor ¿No? Vamos Vamos Que no vamos No Se cayó Pero es algo así Igual habría que ponerlo En horizontal La cosa esta A ver Así 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 Y se cae No pasa nada Porque lo volvemos A enganchar No Así no Así Igual habría que poner Otro ventilador No hay alguno Por aquí Ah Claro De esto De aquí Eran de gratis Le pongo dos Y Pikachu Parla A ver Y hace incluso Más peso A ver Me dejas trepar Videogame Nos vamos Igual se va Eso solo Y yo no Bueno No pasa nada No vamos a hacer Tiquismiquis Vale Vale Esto ha llegado Igualmente ¿No? No ¿Qué haces? Vale Otro ascensor Facilito Por ahora The legend of Zelda The legend of Link Polín Pega Y hombre Vale What's the point here Esto ya es para salir ¿No? Vamos a investigar A ver ¿Qué hay aquí? Antes de nada Esto creo que ya Hemos estado No es suficiente Aquí hemos estado ¿O no? Aquí por lo menos No me resbalo Ah Vale Vale Aquí ya tenemos Lanzadera Un cofre Bueno 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 Zonania X3 Vale Me voy a sacar Tremendo Airplane Ahí Las turbinas Las pillo abajo No pasa nada Joder Es que me cae encima Toma Esto lo dejo ahí Voy a pillar Las turbinas Hay una Y no va a hacer falta Ni patinete Para ponerle Ruedas A esto Igual sí Porque esto Hay que pegárselo Esa es otra A ver Pero si se lo pongo Así atrás Acoplado No debería pasar Nada Vale Puedo dirigir Si funcionaba No Pero bueno El gorón Este ¿De qué va? No Hay que ponerlo En el rail Allá voy Igual no hacía falta Ni ponerle las turbinas Pero bueno Próxima parada Bueno no se ha servido Que es lo importante A ver toma Primera pieza He dicho que era Una pata Las dos son iguales No 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 es así Venga Tira para adentro Hombre Vete de mierdas Al revés Así no creo que sea Ah Pues sí Ya tienes la primera Reúne las otras tres Pues a eso voy Vale Hemos ido Aquella de allí A ver Claro Ahora se ve menos ¿No? Hay otra allí Vamos por allá Oh no Combo cobblons Y están muy enfadados Igual la primera Era esta ¿No? Bueno Ese criticazo Ha sido el pollo Que estaba mamadísimo Vale We are here Y aquí que Esto será para salir Primero hay que activar esto Do 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 Aquí cohetes ¿No? Directamente Y ahí te van enseñando un poco Lo que tienes que hacer ¿No? Un poquito de gachapong Let's gacha Vale Y aquí habrá que hacer lo mismo No Para el otro Así diría yo Vale Por tanto Miremos esto Vale No Vale Ahora ponemos cohete Lo que no sé Lo que no sé Si llevarme el timón Ese también Seguramente Si te lo ponen aquí Es porque es útil Así que vamos a ver Si funciona Yo se lo voy a pegar aquí Y voy a ir como un señor A ver A ver Let's go Bueno Podría haber sido fatal Ah y aún así Me quedan cohete No se han gastado del todo Y esto ¿Para qué Quiero subir más Y ya podríamos irnos Estamos al lado O sea Llegar ahí ¿Para qué sería? Para un cofre Vale Pues igual Si me interesa A ver A ver Bueno Yo le he dado a Bría Es un año grande Mira Bueno Nos ponen aquí Lanzaderas Y cosas Está guay Bueno Aquí no sé Que acaba de pasar Pero Ahí lo llevas Esto lo puedo llevar Andando No Sin fallo Let it go Let it go Con esto ya serían Dos de cuatro Esto es otra pata ¿No? A ver Otra extremidad Más Solo te faltan Dos Vale Pues dos más He ido allí ¿No? O allí He ido allí Nos faltaría ir ahí Por ejemplo I play Pokemon Go Every day I play Pokemon Go I play Pokemon Go Every day I play Pokemon Go ¿Vale? Y esto de las ruedas No lo he visto yo nunca Que es como una cinta Transportadora De aeropuerto Pudiera ser Rick O sea Si yo lo dejo aquí Así Sube solo Madre mía Aquí frena Eso está guay Aquí ¿Cuál es el chiste? Que no funcionan Todas las ruedas ¿No? Y hay que llevarlo allí Pero esto está electrificado Oye Aquí ya podría haber un cofre Secretiño No, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacemos, gente? Y Hop Esto es intocable Porque me doy un chispazo Y aquí por mucho que lo ponga No va a salir disparado Solo se me ocurre una cosa Pero hay que tirar Pero hay que tirar de objetos De bolsa Y eso no me gusta Primero aquí ¿Dónde está la otra turbina? Ostras Que me la han llevado para atrás Ah, no Es una rueda ¿Qué hace una rueda aquí? Esto no lo he tocado Que va a respawnear aquí No jorobes No jorobes Esto te la resetea Qué cagada Bueno A su vasilla ya está Vale Falta mi turbina ¿Dónde está mi turbina? He sacado dos, ¿no? Pues nada A sacar otra Ay, Dios mío Bueno Esto puede quedar bien O puede quedar muy mal Estaba en el avión No se me ocurre otra forma Gente Por favor, Link Y si no se me ocurre otra forma Cagadón, ¿no? Vale Lo que voy a hacer Va a ser lo siguiente No, amigo No, quita Y lo vamos a reintentar Y lo vamos a reintentar Yo es lo que vuelo para atrás Voy a intentar darle para arriba Voy a intentar darle para arriba todo el rato No Igual Igual debería haber tomado Las ruedas esas Las ruedas esas Quitarlas Bueno, hemos llegado, ¿no? Que es lo importante Ahora me gustaría Ahora me gustaría conservar el avión este todo el rato Ya que de mi bolsillo Bueno, estaba todo pensado Vámonos Átomos Esto pesa mucho Por eso va tan lento Pero Bueno No se quita Eso iba a investigar Si se quita en el aire o no No sé cuál es El derecho O el izquierdo El izquierdo, ¿no? Así Bien hecho, Link Te falta uno Solo falta una, Link El cuerpo que albergará mi espíritu casi está listo Bueno, pues te esperas Te esperas Que vamos a asustar un poquito de chill Voy a hacer peace ¿A dónde hemos ido antes? Hemos ido Por la derecha Por la derecha a los dos Diría yo Aquel de allí Y ese de ahí Hemos ido A este de la izquierda Tendría que haber uno por la derecha Un rollo por aquí Un rollo por aquí Vamos a echar un ojo Allí al fondo Puede ser Ah, no Ah, no Es malicia de cannon Puede ser Por ahí Hemos ido a ese Hemos ido a ese No lo sé No lo sé Diría que sí ¿Cómo no? No lo sé Vamos a echar uno Echar un ojo es bien gratis No me suena haber escalado esto La verdad No, no me suena ¿Os suena a vosotros? Factoría del brazo izquierdo Casualmente la factoría que necesitamos ¿Verdad? Factoría de brazos A ver Este tiene forma distinta Será por algo en concreto Eh, un timón Si nos dan un timón Es porque hay que aprovechar estas ruedas Bueno, esas no las voy a aprovechar Voy a sacarte las mías A ver si tengo Que no las uso estas grandes para nada Entonces Esto da igual como las ponga, ¿no? Van a girar igualmente Ahí va una Ahí van dos Igual no están muy afectas Que se diga Ahí van tres Y ahí van cuatro Ahora este timón Está aquí muy solitario Le vamos a aprovechar Ay, Dios Y se lo ponemos así Y ahora está aquí, ¿no? Supongo Oye, ¿qué hay que me está chupando Batería? Let it go Let it go Chachan, chachan, chachan Oye Estas escaleras Dime que hay un cofre No, es como para volver para allá Ah, si hay un cofre Lo visteis Open the chest Cinco timones Let's go Nos ahorramos un poquito De gachapon Y esta rueda ¿Por qué tiene dos? Ah, claro Esto aquí no cabe, ¿no? Y ahí arriba Ni te cuento Entonces, ¿cómo lo hago? No ¿Cómo hago esto, gente? Esto va a ser complicado No, esto no A ver, si hay algo que hay que usar Te lo pone el juego Una rueda Pero solo una Ay, Dios mío No se puede acoplar A la pared No Obviamente Esto así no va a caber, ¿no? ¿Cómo lo hago entonces? Alguna chapuza Se tiene que poder hacer Tipo así Vale, vale Esto lo pongo así Más arriba Esto seguramente no es la forma En la que hay que hacerlo Pero Me vale 8 kilómetros de Belga Esta aquí no cabe Ni de coña Bueno Si se encaja Me sirve Ahora esto Así por ejemplo Así por ejemplo La idea es pasarlo, ¿no? Pues yo lo paso A mi manera Claro Voy a estar aquí Comiéndome el coco Con un puzzle Faltaría más Si te dan la opción De hacerlo así Pues se puede hacer así Oye, ¿por qué no sube por aquí? Oh, pause Vale, esto es para volver para atrás No me interesa Aquí seguramente Si haces el poder Ese de Infiltración Puedes conseguir algo Vale, y aquí hay que imitar Lo que hemos visto antes Sería como así Al primero la pegamos a la pared Esa es Y con una no sirve Quita ¿Veis como son muy molestos los espíritus? No valen para nada Vale, tenemos un timón aquí Y esto es bajarlo por el agua, ¿no? Sin más Timón y ventilador Esto, si me disculpa Te lo voy a robar Bueno, igual así no es Ah, lo que está gastando pila Es la rueda, ¿no? No me la pela No, espérate Esto puede salir muy mal Pero bueno Confiemos en que la caja esta no se rompe Oye No Esta no era la idea, perro Dios los frames, loco Oye, que se me va Que se me está yendo Joder, ahora los enemigos A tocar las narices Oye, pues me lo ha dejado bien en los huevos La verdad Ah, se rompe Al llegar aquí Vale, pues ya tenemos golem Chum, 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 chum Stores Chum, 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 chum shoulders ¡Suscríbete! 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 que puedo llevar por ejemplo vale vamos con esto yo que sé y para correr como es ah que puedo pegar flechazos loco a ver cuánto pega esto bueno podría pegar más no pega mucho no algo en esto no pego una mierda mira voy a sudar de los enemigos vamos en dirección a donde hay que ir bueno los tumbas a los móviles estos pero es que pegan más los sabios bueno sudando vamos full lore a ver qué hay que hacer aquí o mira link si me pones un cohete vale ah vale ese botón es para lo de la palda vale ya se me ha quitado la bola la mierda la cagué fuertemente es una turbina yo que sé que me equivoco los botones me pienso que la y es donde el mando de Xbox pero no es el cuadrado de toda la vida bueno está guapo eso de que me echupe pilas solo por andar nada vamos de chile por lo menos tiene luz es lo único bueno que le veo pero el resto tu caca mira link más mierda más mierda joder a tomar por culo acoplar a ver a ver estate quieto el bicho de mierda hijo asqueroso espalda vale ya está ya está ya está ya está igual nos están reventando vale ahí tenemos otra semilla deberíamos ser inteligentes y pillarla el ojito de kiss para mí todos pilló la esta no obviamente aunque no sé si hay un abismo aquí nos vamos a matar despacito ahora pilló el golem el golem me sigue o qué leches no va a raíz hay un ginox ahí hay que ir para allá en teoría aduquen cuánta vida tiene no sale ni la barra de vida le quito una miel la gente casi que es mejor pegar así por lo menos le hemos quemado madre mía lo que le he pegado le hemos quemado las espinilleras la tema mucho más daño así arco real cuerno de ginox azul gran cristal energético para que es útil matar voces en el susu subsuela es ahí donde hay que llegar no creo ahora va a decir eso del link fíjate si pillas chatarra me la puedo equipar creo que va a ser allí esto que son montones de piedra que se pueden destruir con con el golem o incluso con esto supongo a ver si esto rompe piedras opala bueno podría ser peor imagino que no se romperá si se rompe esto es una mierda a ver pedrusco bueno nos vamos abriendo paso aunque me decepciona un poco el poder de esto otra piedra otra piedra pedernal que no está nada mal y aquí que hay ostras hay un montón de cenario vamos a picar aquí hasta que salga una piedra no hay una piedra hostia me pego yo solo que brusco esto es lo que yo quiero poquito de zonania zonania grande también hay aquí madre mía ahí hay zonania zonania grande encima dame 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 se ha roto la piedra se ha roto la piedra alguna piedra tiene que haber por aquí nada ahora ni una piedra ¿no? bueno puedo usar esto hasta agotar existencias zonania grande es que ese es el bueno gente nos están dando el que nos interesa con 3 de zonania grande compras 20 cristales de esos los pequeños el zonania normal no te da tanto vale compras un cristal pero con un cristal te limpias el culo buff dame zonania bueno yo creo que así vale no vamos a ser avariciosos 99 zonania fijaros la batería como baja eso va a ser el templo eso va a ser el templo de las sombras o del espíritu claro el templo del espíritu según ocarina era de los gerudos el de las sombras era los seica y el resto y el resto pues igual exceptuando los horny los horny pues no siempre han sido los del viento porque han sido también los kokiri o los los del bosque vaya en general mira como te ponen aquí el cohete mira link ahí está el templo a ver disculpad que tengo que buscar un mensaje un segundo estoy mirando whatsapp vale ya está que si que usemos un cohete si es que ya ya lo sabemos lo sabemos no pero es que el juego te pone 50.000 cohetes aquí o sea muy mal se te tiene que dar para que no digas igual necesito un cohete vale primero que nada me voy a poner esto porque yo lo y ahora igual usamos esto templo del espíritu emplazamiento del receptáculo del espíritu está siendo un buen episodio este también te lo digo de repente hemos pasado desde legend of zelda a usar a megatron aquí y encima de un robot esto me lo estoy llevando porque puedo tenemos un montón de poes la típica estatua del búho un rayo se quisiera tomar por el culo las estatuas del guardado del mayor oh no todo coincidía oh no era un ascensor era una trampa sálvate link que le den por saco al robot oye y mi equipamiento pues el sitio hay que mirarle un poco ahí hay un pol más pols es y y y y y y y y y es un golem que construí hace una eternidad el aura maligno implica que está bajo el control de algo monstruoso otro boss si está al servicio del rey demonio debemos acabar con él o sea no hay templo el templo era hacer el golem vale me cubro te pego me cubro te pego toma 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 hombre me recuerda mucho a la pelea de King K. Rool del Donkey Kong 64 madre mía como esquiva no seré yo Jesucristo nada contra toma o sea la pelea final del Donkey Kong era también en un ring así que tremenda refe nada las contras son fáciles y te mueres bueno por ahora facilito otra vez cañones oh no 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 me revienta ahora me está explicando como jugar cuando lleva ya media vida me ha reventado pero no solo al robot sino a mí vale ahora digipoluciona digipoluciona en FPS y esos brazos de repuesto ostras nada esto lo reventamos así en el aire nada nada vamos para allá toma toma y toma no no debería comer no si como yo se recupera el robot no tenía yo un montón de frutas pochadas o lo soñador vamos así pero bueno eh un hada me ha revivido no puede ser no quiero gastar hadas ¿cuántas hadas tengo? imagino que ya cero hadas, hadas, hadas cero era de esperar a ver joder vale calla hombre necesitaría aquella bola de pinchos bueno Messi bobo ahora me estoy reventando yo solo claro el guantazo no le puedo pegar me estoy cargando a cañonazos puede ser toma 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 y 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 toma los controles son muy raros eh te acostumbras a pegar con un botón no sé qué pero con el spell este se dificulta no me digas que me dan otro corazón hombre que si me lo dan o sea esto era otro templo arriba no nos han dado en donde los zonan no había voz ahí en verdad 26 corazones ya 26 corazones ya no significa o sea por tener un montón de corazones no significa que haya avanzado un montón en el juego en la historia sí pero en misiones secundarias y todo eso muy poquito tampoco que nada no hemos hecho ni lo de los hadas para mejorar las armaduras ni hemos mejorado armaduras solo esta nivel 2 no hay no hay no hay no hay no hay no hay que sea $2 lo que es Hace mucho, mucho tiempo, Zelda me pidió que te ayudase. Pertenezco a la tribu Zonan y soy la savia del espíritu. Mineru. Mineru. Sabia del espíritu. Me estáis cambiando los roles. Lin. Pues hubo furra. Gracias. Con tu inestimable ayuda, he logrado recuperar mi piedra secreta. Inicialmente, mi intención era despertar en cuanto adquirieses la tableta de prunia. Quería enviar mi espíritu al golem y guiarte, pero los esbirros del rey demonio truncaron mi plan. Afortunadamente, al fin has logrado encontrarme por tu cuenta. Link, la mano. Toma el pie, que está más sano. Yo, minero, la savia del espíritu, te concedo mi poder. ¿Veis? Por favor. ¿Veis? Es morado. Sería el equivalente a los Seika. El templo de las sombras y todo eso. Bla, 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 bla. Hombre, templo de las sombras ha sido un poco, está todo oscuro. Desde este momento nos une un profundo vínculo. En lo sucesivo, mi espíritu residirá en ese golem. Así podré prestarte ayuda. Claro, la savia del espíritu es solo un espíritu. Irónico, ¿no? Procedo del pasado lejano de la era en la que se estableció el reino de Hyrule. Por las circunstancias me obligaron a renunciar a mi cuerpo y convertirme en un mero espíritu. He aguardado en la tableta de Prunia para poder comunicarte algo y tal. Y en la tableta, de la tableta precisamente no ha salido. Es obra del rey demonio que no haya podido contactar contigo antes. Ahora puedo centrarme en lo que quería contarte. En la era de la que procedo, tu pasado remoto, Zelda despertó como savia del tiempo y se reveló ante nosotros. Por eso quiero contarte la enorme tragedia que tuvo lugar en el pasado de Hyrule. Y también hablarte sobre cómo Zelda obtuvo la piedra secreta y viajó a través del tiempo. En el pasado tomó una importante decisión y precisamente de su determinación quiero hablarte. De cómo la transmitió a esa espada, la espada maestra. ¿Cinemática? Hace mucho tiempo. Oh Dios. Los Zonan, descendientes de los dioses, abandonaron los cielos y se asentaron en la superficie. Con ellos trajeron artefactos que amplificaban el poder de sus portadores. Las piedras secretas. Mi hermano pequeño, Rauru, usó el saber de los Zonan para guiar a sus gentes. Y al hacerlo, conoció a Sonia, su futura esposa. Rauru entregó a Sonia una de las piedras secretas. Y juntos establecieron un reino en aquellas tierras. Los nuevos monarcas decidieron darle el nombre de Hyrule al reino que acababan de fundar. Con ayuda de sus gentes, crearon un lugar lleno de prosperidad. Pero un buen día ocurrió la tragedia. Un malvado hombre se alzó en el desierto. Ganondorf, el patriarca Gerudo, arrebató la vida a Sonia y la despojó de su piedra secreta. El poder de la piedra hizo que Ganondorf se transformase en el rey demonio. Así es. Y creó un ejército monstruoso para conquistar el mundo. Y así fue. Las gentes de Hyrule se defendieron de los monstruos con uñas y dientes. Pero el poder maligno era tan fuerte que acabó arrinconándolos. Rauru trazó un plan que les permitiese cambiar el curso de la guerra a su favor. Encomendó piedras secretas a poderosos guerreros convirtiéndolos en sabios y juntos se dispusieron a vencer a Ganondorf. Rauru y los sabios ganaban en número, por lo que deberían haber triunfado. Rauru y los sabios ganaban en número, por lo que deberían haber triunfado. ¿Dónde está? ¿Por qué me lo pintas? Seguramente lo metan en un DLC o alguna mierda así. Rauru decidió jugar su última baza. O sea, me lo espero. ¡PATÉTICO! ¡Se acabó, Rauru! Tu orgullo será tu perdición, Ganondorf. ¡Jaduquen! ¡Oh, Dios! ¡Qué buen salseo! Prisionas mi corazón y robas mi magia. ¿Acaso tratas de desterrarme? Es muy propio de ti usar semejante triqui nueva, pero vas a tener que pagar el precio. No me importa. Nunca esperé salir de aquí con vida. ¡Majerte! ¡Majerte! Aunque transcurran 10.000 años, se pasarán en un suspiro. Tu sacrificio es inmútil. Sí, pero ¿y el héroe de hace 10.000 años? Dentro de una eternidad aparecerá alguien capaz de vencerte. El portador de la espada maestra, Link, recuerda bien su nombre. Le está haciendo spoiler. ¡Oh, la música! Interesante. No veo el momento de conocerlo. Yo, no, no, no. Yo, no, no, no. Me gusta Pero Insisto, falta Lore Esa fue la tragedia de la guerra del destierro Conseguimos a duras penas Confinar al rey demonio Pero yo estaba herida Sin posibilidad alguna de salvarme Fue entonces cuando Zelda acudió a verme Llevaba consigo una espada deteriorada Esa es la que sale en el mural Con el héroe antiguo O sea que hubo un héroe Que supongo que le echaría Un par Y con la espada esa rota Pensaría, con esto te reviento Y en verdad no hizo nada Obviamente, pero ahí no sale No está No es así Recordaros que la espada maestra Desapareció de tus manos en el templo del tiempo Tras hacerlo viajó Al pasado lejano Y acabó en posesión de Zelda Ahora ha regresado a ti una vez más ¿Más lore? ¿Insinúas que la espada también ha viajado por el tiempo? Sí Así es En la era de la que vengo Pude verlo La espada maestra Fue capaz de herir al rey demonio Incluso dañada El mismo enemigo Que es inmune a nuestros poderes Dime ¿Qué sugieres que hagamos con ella exactamente? Si transferimos poder sagrado A la espada maestra De forma constante Se convertirá en un arma Incluso más poderosa Interesante Si logramos repararla Y mejorarla Quizá podría ayudarnos A vencer al rey demonio Pero Teniendo en cuenta Lo fuerte que es El enemigo Tardaría Años en hacerse así De poderosa No se me ocurre Una solución ¿Cómo proporcionarle Poder sagrado Durante tanto tiempo? ¿Existe Un modo? Ni hablar Sí Con el hechizo Podría No Y si te ocurra Es un hechizo prohibido Implica un gran sacrificio Perderías Tu esencia Minero Zelda Comprendes Que no habría vuelta atrás En cuanto sostuve la espada Lo comprendí Esta Es la razón Por la que he viajado En el tiempo Quiero Restaurar la espada maestra Y devolvérsela a Link Como desees Al final Es tu decisión Esta situación Es fruto de la arrogancia De los Zonan Por eso Quiero dedicar El resto de mi vida A ayudar a Link Te prometo Que haré Todo cuanto esté En mis manos Aunque mi cuerpo Se marchite Mi espíritu Seguirá ayudándolo Buena promesa Al final ha sido verdad Poco después A Hyrule A Hyrule Y la tos Ya has hallado la espada maestra La espada de Turtrae mal Que Zelda te dejó Es nuestra gran esperanza Bien Prepárate No parte sin demora La espada que Zelda Te dejó Es nuestra esperanza Con ella Podrás vencer A Ganondorf El rey demonio Pues vamos para allá Vamos a darle Dios Yes Sombre Pacto con Mineru La savia del espíritu Prueba Que atestigo El pacto con Mineru La savia del espíritu Invocar al golem Al golem no me gusta Ups Completada No Obvio Vale Pues habrá que ir Al fuerte vigía Bien Vale Tenemos otro recuerdo más Vamos a mirar Diario de viaje Joder Espero que no me afecte Otra vez la garganta Como la otra vez Que a las 2 o 3 horas Ya La garganta Ostras Tengo todos los recuerdos Se viene mañana Película de Zelda Completa En el canal Así te lo digo Vale Pues De aquí ya Nos podemos pirar Imagino que habrá que ir A hablar con La señora esta A decir Oh Ir a un golem Todo el rato Y decir Si Y ahí ya nos dirá Vete a por Canundorfo Ahora bien Habría que prepararse Habría que ir Al bosque Colog A hacer unos business Con Con el maracas Para gastar Las pocas semillas Que tenga Aunque sea un arma más ¿No? Golem de Mineru Hoy Hoy acabamos la historia Pero eso no significa Que dejemos el juego Haremos postgame Vendrán más guías Y todo eso Supongo Así que Pero más adelante Yo creo que Es tiempo de descansar De Zelda Tears of the Kingdom Aunque no nos falta No nos falta mucho Para el 100% ¿No? O sea Para todos los Corazones Y todo eso Vale Aquí debería cocinar ¿Qué vamos a cocinar? Os preguntaréis Pues lo que sea Un poquito de esto Un poquito de Setas de estas Yo que sé ¿Con qué más? No De hecho Vamos a quitar todo No se pueden hacer Elixires Contra el Contra el mal ¿Qué más? Un poquito de arroz Diez corazones Me cura Bueno No está mal Y algo que me dé Defensa Brocheta de miel Eso no sirve Para nada ¿No? Me he pasado Me he pasado Vale Antes de hablar Con esta gente Vamos a ir Al maracas pants Pam 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 Voy A POR GAH En directo en YouTube. Link en Helper. No, debería poner mi enlace, ¿no? Youtube.com barra arroba Ahí está. Lo duteamos y que se venga la peña. A ver, un poquito. Vamos a ver el maracas. Quiero más armas. 12 semillas. Claro, necesitamos más espacio. Hostia, tengo un martillo que pega 100. Pero claro, me voy a quitar vida, ¿no? Más armas. 17 semillas, justo. Vale, así estamos listos. Voy a sacar movidas de centaleón. Y hacerme tremendo arma. Ahí está. ¿Qué más armas puedo hacer? Esta está bastante cheta. Tenemos un cetro que es mejor, entonces lo que debería hacer es quitarle... No. Quitarle el topacio, muy a mi pesar. Sacamos, qué sé yo... Esto. Y se lo ponemos a la espada. Y así vamos bien. Vale, ahora sí. Vamos a ir a Kekka Breakout. Bueno, fuerte vigía. Tres horas 19 de directo. No estamos mal. Cien santuarios llevamos. Cien santuarios, pocos me parecen. Claro, nos faltan 52, ¿no? Más o menos. Pues bueno, eso ya se hará en post-game. Porque yo quiero la armadura esa. Luego me gustaría pasar los datos a PC, pero no sé yo si eso es posible. Si alguien sabe, por favor, que me pase un tutorial o lo que sea por Twitter. Porque sí me interesaría pasar los datos de aquí a PC. Y continuar la partida allí. Cuando todo vaya bien, por eso digo. Quita, hombre. Eres un pesado. A ver, ¿dónde están los sabios estos? Hola, Pronia. Whatsapp. Y bien, ¿qué tal ha ido la búsqueda con la quinta sabia de las ruinas? ¿Y cómo sabes que es una sabia? Una pista... Ah, bueno, sí. Se lo explicamos, ¿no? ¿Cómo? ¿Que ha revivido la sabia del espíritu? Me deja sin palabras. Es sencillamente alucinante. Hemos reunido a los cinco sabios. Buen trabajo. Al margen de tal. Solo sea un espíritu. Es increíble. Que bla, 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 bla. Así es. Así es. Se lo explica. Aunque ahora que lo pienso. Ese era el deseo de la princesa. De ahí que la protegiese con su propio cuerpo. Con la esperanza de hacérnosla llevar. La espada. Dice. Dice. Gracias por recuperar la espada maestra. Además. Debo confesar que sin ella parecía que faltase algo. Faltarte algo. Yupi. Ahora pareces... Ya pareces estar perfectamente listo para enfrentarte a nuestro temible adversario. No sé yo si me interesa tener mucha vida. ¿Eh? Pero bueno. Voy a manquear seguramente. ¿Eh? Hablar con Yosa. ¿Yosa se va a venir al combate final? No creo. Hablamos con Yosa. Solo por los jijis. ¿Cómo que hace un calor abrasador? Ah, porque había una antorcha ahí, ¿no? A ver, Yosa. Yosa. Así no se me plancha. Este que me vende. Me vende algo nuevo, ¿no? ¿Verdad? Bosque del tiempo. Bueno, esta en verdad no tenía idea. Creo que con Yosa no tenía que hablar, pero bueno. ¿Y si hablo con esta tía otra vez? Bueno, que vayamos a donde hay que ir. Que será allí tirarnos al subsuelo, ¿no? Supongo. Lo que no entiendo es por qué no se me acabó la misión esta. A ver, diario de viaje. Derrota a Ganondorf, claro. Derrota a Ganondorf. Pero no me pongas el punto ahí. Ponmelo. Igual está justo ahí, pero debajo. Sería un poco un plot twist. Ah. Que me pita el anillo. Bueno. Qué útil el espíritu este, ¿no? No pega nada. Habrá que mejorarles. Eso sí es verdad. Pues nada. Vamos al castillo. Ah, claro. Igual. Es ahí arriba. Pero luego entrando por abajo. Ahí hay un montón. Ah, son loros. Pensaba que eran keys. Cuando vienen una oleada de keys. Habría que intentar pillarlos. Porque son muy útiles a la hora de disparar. Me sirvieron un montón contra el dragón, que no vais a ver en la serie. Porque... Fue para una guía. El dragón ese de todos los elementos. Esto es para acá. Claro. Aquí habrá agua. No. Oye. Ya empezamos, gente. La fucking tos. Y para poder entrar al subsuel habrá que subir más. Claro. La parte exterior del castillo es segura. Entre comillas. El problema está en que se rompe aquí arriba. Bueno, por aquí va a ser que no es. Igual por aquí sí. Tup, tuturururu. 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 Vale. Estamos en el observatorio. Y esto sería la entrada normal, ¿no? Bueno, en principio yo lo quería saber. Ay, ¿por dónde sale toda esa mierda? Vale, es por aquí por donde hay que tirarse, ¿no? Abismo del castillo de Hyrule. Donde no se ve una mierda. Vale. Vamos para abajo. We are in the subsuade. Sususususupsuada. Susususupsuada. Aquí la espada maestra se puede romper. Sería una mierda que se rompa contra Ganondorf. También te lo digo. la espada esta del mercadona macho no sé por dónde es el camino, al menos lo digo será por aquí momento speedrun, hay otro agujero ahí, otro agujero aquí para arriba no más no más pegamos, ostras que nos quitan corazones, cierto es aquí puedo, mierda, esto va a ser duro aquí espero un poquito no, no, que no nos quiten más, por favor madre mía, nos quitan todo se va a romper vale, ya me han quitado otro corazón, maldita sea ah bueno, un centaleón un centa hasta luego lo voy a marcar aquí por si algún día me interesase venir a pelearle pero es que si está la cosa así así que prefiero que no si no estuviese la mierda esa de que nos quitan corazones eh, ¿dónde estoy? 400 de IQ vale, vale, pero subir no tiene mucho sentido no tiene mucho sentido o si lo tiene oye no tengo idea de por dónde ir por aquí por aquí es de dónde vengo entonces no entiendo subir ahí es tontería a no ser que haga el poder, ¿no? no veo no pinche cámara oye, oye, oye aquí trepar tiene sentido , sea guap oye guap guap a guap 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 gu помог guap Es que no entiendo por dónde hay que ir. Para arriba no creo. Aunque no te da mucha opción. ¿Será por aquí detrás? Claro, igual no tendría que haber caído aquí. Pero es que tampoco hay mucha más opción. Ah, igual subirme aquí. Ah, vale, vale. Soy Gio. Para aquí, guato. Mucha piedra. Me la voy a fumar con este. Bueno, aquí se han activado todas las habilidades. Solo le he dado dos veces al botón. Que lo sepáis. Vale. Ahí es donde el tentaleón. Ahí no hay que ir. Vale, necesitamos esto. Muere. Muere. Bueno, yo y la puntería, ¿no? Episodio 20. ¿Por qué se fija aquel si está más lejos? Bueno, el pollo carreleando. Bueno, ahora mis flechas a ver quién es el listo que las pilla. Escudo de caballero me lo llevo porque tengo espacio, ¿no? Bueno, esto se pasa por aquí. Por acá. El martillo este se va a romper. Hace demasiado frío. Bueno, aquí, como veis, los poderes se activan cuando quiera. Bueno, esto da igual, ¿no? Es bajar. Bajar, ¿sí o sí? Oh, no. ¿Y ahora qué? El poder del pacto no puede alcanzarte. ¿Cómo? Entonces, ¿para qué quiero los anillos? Ah, bueno. Tiene turbofapeadoras de estas, ¿no? Oye, dejarme en paz. Yo solo quiero encontrar el camino. Oye, dejarme en paz ya, ¿no? Dime que es por aquí. ¿Qué? Bueno, whatever. Me han reventado. Vale, y esto es el inicio del juego, ¿no? Así es. A ver, tengo que comer. De esto. No, pero primero. Ostras. A ver, quita. Bocoblin. Dios, encima hay de estos también. Bueno, surprise. No creo que lo salten, ¿no? Vale, inicio del juego. Habían puesto ahí rocas a posta, ¿no? A ver. Esto es lo que no podíamos ver porque estaba censurado. Aquí no creo que entren. ¿Qué faltaba? Ganondorf. En la pelea final con Rauru. Los cinco sabios. Ah, no. No son los cinco sabios. Son cuatro. Cinco celdas. La furra. Y él. Vale, vale. Y esto es. Claro, si hubiese visto Zelda eso. Esto es cuando la espada vuelve en el tiempo. Y esto es la dragonificación, ¿no? Sí. Lo que no querían que vea es que Zelda se tiene que transformar en dragón. Vale, y esto ya lo vimos. Esto es cuando mata a Sonia, ¿no? Vale, aquí nos tenemos que preparar bien. Voy a sacar cacerolas de estas para cocinar. No sé si tendré. Tengo 44. Alguna tendré, ¿no? Que por lo visto, para cocinar. Movida de esta que te quita lo de los corazones podridos. Se hacía con una hierba. Una hierba del cielo. Y de esas tengo que tener un montón. O debería. El salirio ese, ¿cómo se llame? Esta. Se me quitan. De hecho, me voy a tomar alguna ya. Solo me cura tres. Pero no pasa nada. Y si pongo más. Doce. Me recupera. Como doce por ahora no necesito. Voy a guardar. Voy a hacer una con dos. A ver. Seis. Entonces esta de tres. A ver. De seis. Bueno, pues me tomo esta. Y ahora una de estas. Otra de nueve. Voy a sacar más potingues de estos. Y ahora. Chuchet, 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 chuchet. Chuchet, chuchet, chuchet. Nueve. Nueve. Bueno, no son muchas. Pero. Ahí están. no, esto no, unas seditas y hay hierba de hyrule, ahí está carne al vapor, messi unas frutas pochadas que curan una mierda, pero ahí está carne con aceite, con leche y arroz oye un huevo arroz frito, let's go huevos con arroz y carne por ejemplo ah, no me deja cocinar más vale, pues creo que voy a ir guardando por lo que pueda pasar ah, lo que no he hecho son las armas armas tengo muy pocas pero bueno, con esto puedo ir tirando puedo ponerle algo a la espada maestra tipo, qué serio algo de centaleón ajá, qué más cositas a esto la primera a esto también otra movidita de esta de centaleón qué más así estamos bien ahora bien, otro guardado y a ver qué tal espero que no me revienten mucho vale, otra bombita ahí intentaré gastar primero las armas pochas como esta pues nada vamos a por Canendorfo cripta del estierro aquí había unas escaleras y ahora bueno, voy a hacer una pequeña pausa vale vale, estamos de vuelta estamos de vuelta y vamos a pelear a Ganondorf ya por fin let's go ostras he dicho let's go no me ha matado de milagro gruta de laura maligna una antorcha ahí está la antorcha que se le cae a Zelda en el trailer ah, que sí bueno, en el trailer al principio del juego vaya let's go a ver estáis en el chat o no estáis en el chat a ver que mire yo no, no estáis pero bueno me lo cargo yo solo claro, basta que te vayas un segundo al baño al baño o lo que sea después de cuatro horas de directo para que se te llene el chat de gente así es la vida ¿no? Dios la música loco y está en verdad está al lado del centaleón ahí llegamos gandorpo es esto de aquí esto es muy Elden Ring también también te lo digo se viene tenis ah bueno amigos un par de hordas ¿no? para que nos bajen en los corazones oh, el periquito nos ha salvado ¿querías encargarte de esto por tu cuenta? así es soy el héroe del tiempo ¿tú quién eres? pollo Link aquí me tienes cuenta conmigo let's go mis antepasados se sentirán orgullosos de ti pero lucharé contigo Link juntos defenderé mi cidule las que dure tienen una deuda así es y es hora de salvarla si pero es para toda la eternidad ojo reviviré los errores que nos han traído hasta aquí romperé el vínculo que nos saca el rey demonio vale se viene toda la patrulla yo voy a ir spameando volteretas a ver si me hago un un time event de estos bueno igual me mato por ahí voy a abusar de este que está en el suelo oye oye que me agarra bueno uno menos cositas de moblin escudo de tal bueno vamos a atacando poquito a poco me gustaría usar las habilidades de este a ver que hace a uno bueno igual no me interesa no me interesa el pollo me han quitado un corazón por su culpa y es lo que hay que evitar me cago en todo lo que pegan estos oye la música bastante fresh un buff me están reventando no puede ser no estaba muerto ya pero bueno que me quiero dejar alguna poti de estas para el rey demonio esto es tontería que me lo tome verdad de todas formas este arma no es el mejor arma para este combate supongo pero bueno como tiene tanto alcance esta mierda un poquito de espada la maestra fase 2 vale ahora unos listos estos son más cabrones son más rápidos oh i'm jesus christ puede ser bueno imagínate pegarlo madre mía pega un cristo eso si es verdad quita esto baja y yo solo quería el arma pudo deslizar bueno el periquito carrileando de armas estoy bien más o menos lo que si que es verdad es que debería combinarlas a ver si puedo sacar algo de aquí bueno la gente ahí pegándose haciendo explosiones no sé qué y yo que solo quiero combinar mis armitas le pongo un cuerno de esto yo que sé no era la idea ahí está vale siguiente fase mosquitos de los que nos gustan a todos ahora como hago esto ostras ese escudo igual si me interesa este va a ir a tomar por todo a ver que les puedo dar un poquito de fuego vale los peligrosos son los que vienen a pata creo con agua también lo reviento pues con agüita no hay más cuarta fase si no puede ser moblins ahí le he pegado y te ha dicho oye 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 cuántos ataques tiene esto vale nos vamos a intentar ubicar necesito las movidas estas de los gift do que a saber dónde están que pegaban 40 de daño con una flecha esto vale me he comido la malicia por tonto toma que lo han cargado que buenos vale ahora si se viene a los chungos supongo eso es el aura maligna estará ahí el rey demonio los cinco bosses del juego ese trator ha vuelto a enviar a sus espirras está tratando de acorralarnos el destino los vuelve a poner en nuestro camino no te preocupes por ellos mira link tú debes seguir hacia adelante veréis de qué somos capaces los ánimos tranquilo ya los perdimos una vez será más comido ya verás adelante link el resto depende de ti no está bien se piensan que es el call of duty vale 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 nos han tapeado tenemos que ir para allá supongo yo creo que de vida estoy bien si me veo jodido pues ya comeré siempre se puede pausar el juego y aquí debería pegar un guardadete no a ver no no quiero entrar ahí ah no no me deja guardado se viene ya la oscuridad debería asorar al mundo pero esa insoportable luz lo invade todo El mundo está repleto de cobardes pacifistas que campan a sus anchas. En épocas pasadas sí que había verdadero sufrimiento. El mundo está enfrentado a la progencia de la humanidad. Y la faca de la vida. El mundo está enfrentado a la humanidad de la humanidad. El mundo está enfrentado a la humanidad. ahí está Ganondorf el samurái Ganondorf japonés ya es hora de que convierta el mundo en lo que debería ser haré que se doblegue ante mí lo dominaré como me lo va a poner este man es lo que todo rey haría Sergio Sapsi por lo menos sales en el juego que ya es algo porque en el anterior ni eso Buff a ver man hace lo mismo que el fantasma Dios como te estoy poniendo chaval si hace lo mismo cambia de arma a ver haz lo tuyo ¿Vos? Buff como te estoy poniendo chaval le quito un cristo con este arma obviamente oh what the fuck me hace él también la vaina oh que me hace varios ataques como si tuviese yo mantenido el botón también toma hombre primera fase completada tendrá más supondremos que sí me echaba de menos sentirme de esta manera me late el corazón y se me estremece el cuerpo pero ni de lejos me parece suficiente cada palmo de mi ser anhela desatar un poder aún mayor ostras se vino el demise el heraldo de la muerte oye la música música de ganón ha llegado esta vez no me conformaré solo con tu brazo a ver que va a hacer ostras salen muchos oh jorobas madre mía lo que le quito y la barra de vida es un poco demasiado ¿no? ostras me ha cerrado madre mía lo que me ha quitado tampoco tanto porque imagino que los centaleones pegan más a ver que va a hacer no veo hay como mucha gente en pantalla ¿no? no, no estoy bien bueno, igual me estoy columpiando hay que saltar para un lado así y ahora le meto un cristo de daño con la espada de esta maestra de centaleón oh madre mía como te voy a poner chaval media vida a tomar por saco en un momento fase 3 me la fumo claro el resto los echa ahora es uno para uno de toda la vida claro es que los cuatro fantasmicos esos ahí molestando son una cosa se viene ahora cambiará el moveset no, algo bueno como te voy a poner fíjate ah no que también me puede hacer contra eso no me lo puedo hacer me ha quitado un corazón en serio a ver el escudo este se va a romper pronto ah bueno que tenía la habilidad esa de tanquear mucho pues me pongo el de ocarina eh what 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 are you doing boof como te voy a poner a no ser que salves mierda y esto como lo contrarresto gente con un parry eh y esto que otro corazón van a tomar por saco bueno ahora va a saltar el también no ahí está el ataque que hace él es más rápido es menos boof como te voy a poner crack bueno será si se deja me ha roto me ha roto el escudo iliano pues mierda si no lo he usado casi vale hay que hacerle nosotros también la contra esta toma esa es la que hay que hacer boof me hace la contra eh ah que tiene arco él también ahí está tengo que hacerle parry es lo que me falla que he hecho porque le he hecho parry a una bola y ha saltado el time ese vale no le se hace el parry vale no me da tiempo a hacer el mortal mierda otro corazón a la basura vale me ha roto el escudo otra vez no pasa nada tengo un cristo de escudos toma creo que es más eficaz el parry ah bueno otra vez esta vaina mierda así esa es la idea no me deja hacer parry maldito me voy a tomar un cóctel de estos que tenemos por aquí y uno de estos pero claro me ha quitado corazones máximos no me da tiempo a reaccionar a eso y tiene que ser o parry o o time se ven de esos ah bueno chequeate esta no se maliciamo dios como te voy a poner ganondorfo ahora si era eso ese combo y le deleteo muertísimo a la primera ahora bien tenemos tremenda espada chetada encima está en posición de momia todo mi poder no tendrá límite me entiendo a aceptar que un crío pueda vencerme es verdad es que link es un crío en verdad que va a hacer que se va convirtiendo en un dragón que ya se la sabe ya no necesito este cuerpo para nada te arrestaré conmigo al infierno sumiré el mundo en una oscuridad eterna se ha metido hasta el brazo en la boca sin la garganta oh no se convirtió en un dragón majin bu eres tú me ha comido no me ha atrapado con la boca ha sonado a mordisco vamos switch carga por favor no no Gracias por ver el video. DRAGÓN NEGRO No parece muy peligroso o imponente. Es un dragón sin más. ¿Qué va a hacer? ¿Escupirte bolitas? ¡Ah, bueno! Se vino la protagonista del anime. ¡Se van a pegar! Nah, Zelda no se pega. ¡Qué guapo, chaval! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué guapada de cinemática! Se lo va a explicar, ¿no? ¿Se viene el momento gozo de jugar? ¿O no va a ser tan mástil? ¡Let's go! ¡DRAGÓN NEGRO! ¡DRAGÓN NEGRO! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Vaya hostia, ¿no? Imagino que será romperle las bolitas estas, ¿no? ¡DRAGÓN NEGRO! ¡DRAGÓN NEGRO! Zelda, ayúdame a hacer algo. ¿Vale? Ahí viene. Nos vuelve a subir. ¡Hígual en esta pelea de mierda, también se puede morir, ¿eh? Y si ahora me quiero ir a una isla de esas... ¿Y qué sé yo? Hacer algún puzzle. No puedo. No me protege de las bolas. ¿Y los espíritus estos qué? ¿Los sabios? Podrían, qué sé yo, ayudarme con el pollo. Aquí le metería un impulsito. Pero claro, los sabios sobran aquí, ¿no? En esta pelea. Estarán muy ocupados haciendo lo que ya hice. Que es matar a esos bosses. Dos veces a un par de ellos. ¡Madre mía! ¿Puedo dejar de chocarme con el dragón? Gracias. Ah, el Zelda. Zeldragon. Vale, ¿cuál me falta? Ese, Daniel. Dios, ¿cómo esquivo? Ah, bueno, faltan dos. Eh, eh, se está pegando ella también. Está tanqueando las bolitas. Le han puesto un toque chino a esta música. De chino a de chino. Vale, ostras, que me choco con las zarpas. Vale, nos falta uno. Imagino que el golpe de gracia también. A ver, Zelda, ¿qué haces? Gracias. Let it go. A ver dónde estoy. Me sirve. Planeando. Igual estoy demasiado lejos. Let's go. Let's go. Oh, oh, oh. The gunman style. Y claro, aquí la perspectiva cambia mucho. Vale. Get ready for the next bar. Zelda, que me caigo. ¿Cuides, por favor? Gracias. Fijaros dónde estaba ya. Me estaba matando. Ahora que falta, ¿un golpe en la cabeza? Sí. Pues salto. Hago así. Madre mía. Qué picardo, ¿no? Madre mía, cómo esquiva a este hombre. Y ahora te rompo esto. Ya está. No hay que clavar la espada. Ah, bueno. Cuidado que te cae. Te va a caer. Espectacular. Mejor que el Ganon ese del Brezo de Wilds. Más divertido, por lo menos. Nada, ahora disfrutar de la cinemática. No hay que clavar la espada. No, no, no. Completadísima. Ha estado muy guapo el combate, lástima que mis armas están demasiado chetas, pero es la que hay. Esos que hemos progresado muy bien la partida. No. 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 Hay que salvarla, supongo. Dios, qué bonito esto. ¿Por qué no la pillas? La pillamos. De una. Ha sonado a tortazo, es tan que lo digo. Nah, goti. Goti indiscutible. Un 8 ahí, en el fondo. Canción de Zelda, obviamente. Link, ¿pero qué? Creía que... Ha vuelto a ti, por lo que veo. Así es. Lo hemos vencido, ¿verdad? Así es. No es un sueño. ¡Oh, Link, qué alegría! Pero... No entiendo cómo es. Magia. Videojuegos. Espera. Lo recuerdo. Sí. Estuve dormida durante mucho tiempo. Hasta que conseguí despertar, al notar una sensación cálida que me envolvía en su abrazo. Gracias. De nada, hombre. Para eso estamos. ¿Sabes qué? Viajé al pasado lejano y conocí a mucha gente. Tengo tanto que contarte. Ni te lo imaginas. He regresado. Al fin. Así es. Antes se parecía un poco a un dragón, pero bueno. Cosas que pasan. En busca de Zelda completada. Completada una leche. No me ha dejado guardar antes. Así que todo lo que hemos hecho antes del combate de Ganondorf no sirve de nada. The Legend of Zelda. Tears of the Kingdom. Llevamos cuánto. Unas 80 horas de juego. Y no hemos hecho nada. Solo la historia principal. Un montón de santuarios sí, pero faltan un montón de secundarias. Un montón de trajes por descubrir. Faltan muchísimas horas. Pero bueno, juegaso. Una locura que una Switch pueda mover esto, la verdad. Se nota que la pobre consola sufre en ciertas zonas. Pero bueno, la historia me ha gustado. Lo que no me ha gustado, lo comentaré después. De hecho, voy a pausar aquí la grabación. Temazo. Este sí lo voy a dejar. Es que los créditos son muy largos. También te lo digo. Fijaros toda la cantidad de gente que ha currado en este juego. No es poca. Ole. Esto nos van a meter el copyright. Pero bueno. Me la pe. Esto nos pueden meter un copyright que flipas. Así que nada. Pausa otra vez la grabación. Prodctor Eiji Aonuma. Así es. El chocas. El chocas. El chocas. El chocas. El chocas. Que sí, que Nintendo copyright, no sé qué. Que sí, Nintendo, que sí. Ahí tienes mis 70 pavos. Yo ya he pagado. A mí no me demandes. Que sois muy de demandar. A ganarles pequeños, grandes. Quien sea. Fin. Bueno, habrá escena postcréditos, ¿no? La típica felicidad. Pero, ¿y el héroe de hace 10.000 años? ¿Y el furro de pelo rojo? ¿Qué hacen estos aquí en el cielo? ¿Cómo han subido? Así es. Dos. Dos. Hemos llegado. Me alegra que estéis todos aquí. Quería que pudieseis admirar Hyrule desde las alturas. Oh. Jamás había estado en un lugar tan alto. ¿Verdad? Te parece que los héroes son increíbles. ¿Y durante todo este tiempo estabas aquí arriba? Así es. Aunque en realidad no recuerdo nada. Es extraño. Nunca pensé que regresaría a este lugar. Tengo una teoría sobre lo ocurrido. ¿Qué ha pasado? El poder de la luz de Rauru. Y el poder temporal de Sonia. Quizás se canalizasen a través de Lee. Y gracias a él se produjo este milagro. Claro. Lo normal, vaya. Sí, sí, pero deja la piedra aquí. Minero. Hace una eternidad. Dejamos en manos de las generaciones futuras una enorme carga. Pero al fin habéis logrado libraros de ella. Gracias a vosotros, puedo reunirme con Rauru y los demás. ¡Qué coro interesante! ¡Qué coro interesante! Juntos. Juntos. Hoy aquí. Juramos. ¡Apoyar a la princesa! Claro. No estaba ensayado esto, ¿no? Juramos apoyar a la princesa y salvaguardar la paz de Irune. Buena esa, periquito. Así se lo haré saber a Sonia y Rauru. ¡Minero! También les transmitiré cuánto los aprecias. ¡No! 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 Gracias, a vosotros. Adiós Mineru. Pero devuelve la piedra, hombre. Ya no la vas a usar. El sueño que compartían el rey Rauru, la reina Sonia, Mineru y los antiguos sabios. No era disfrutar de una tranquilidad efímera. Anhelaban un hirule donde siempre reinase la paz. Pero no va a pasar. Quiero que su sueño se haga realidad. ¡Que dure eternamente! ¡Sé que podremos lograrlo! ¡Unidos! ¡Qué bonito! ¿Y ahora cómo os bajáis? Pedazo de giles. Ahora sí. Se acaba The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Y me queda esa pequeña espinita de no haber visto nada del héroe de hace 10.000 años. Sé que al completar los santuarios, ostras, los 152 te dan el traje del héroe de hace 10.000 años, pero no sale en la historia como tal. Hemos sido engañados. A no ser que te lo metan en un DLC como recuerdos de... El tío ese. Y no sea ya alguna misión más o lo que sea. No lo sé. Y como no lo sé, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya molado. Seguiremos en algún futuro con el postgame. Completando todos los santuarios. Haciendo misiones secundarias. Seguramente haga más guías. Pero ya con más calma, ¿vale? De aquí me puedo pirar ya, supongo. Y espero que os lo hayáis gozado con el héroe del tiempo. Un classic. Y hasta la próxima, gente. Si os quieren, gracias por apoyar. Gracias por verme. Gracias por haberme acompañado en esta grandiosa serie. Y espero que lo gocéis. La podáis disfrutar en un futuro porque esto queda subido. Y todo eso. Muchas gracias por estar.